Bienvenidos, realmente gracias y doblemente gracias a la cantidad de compañeros que han venido de otros barrios a acompañarnos. Del peronismo y de la ciudad de Santa Rosa y de la provincia de La Pampa, ahora hablarán seguramente los candidatos diputados, el señor intendente. Yo voy a hablarles del pasado y no voy a llorar con la unidad básica que tenemos acá a mi izquierda que no la hemos podido recuperar, no. Voy a hablar de que hay muchas caras que no están presentes entre la cantidad de gente que hay ahí en la calle presenciando este acto. Y no es porque no hayan tenido ganas de venir, no están presentes porque no están físicamente ya con nosotros. Algunos dirán que están en el cielo, otros los llevamos en el corazón. Son los compañeros de militancia que durante tantos años no han acompañado y ya no están. Vaya mi reconocimiento y mi homenaje y seguramente el de ustedes también al viejito Arduan que allá hace como 30 años fue el que firmó el boleto compra-venta de los terrenos donde se construyó la unidad básica de Villa Parque. Vaya este reconocimiento hacia la compañera Viti Flores que fue la primera presidenta de la unidad básica de Villa Parque. No podemos dejar de mencionar al compañero Pancho, a Pancho Díaz, el jardinero del barrio que iba con la máquina de cortar pasto a donde lo convocaron con la comisión peronista bajo el brazo, ¿no es cierto? Para sostener la parada donde fuera y con quien fuera. Vaya el reconocimiento y el homenaje citándolo a la compañera Blanca Retolaza que con ese pelo blanco y imagen maternal un poco nos guiaba. No podemos dejar de mencionar también allá en el tiempo la dura militancia del 76, de la juventud peronista, el compañero Ramón Cornejo, también otro puntal del peronismo de acá de Villa Parque. Y más acá en el tiempo, más acá en el tiempo, está Gladys Mengui. ¿Quién nos recuerda a Gladys Mengui, la viejita Mengui, como le decíamos, trajinando en el comedor de más reemplazos de comercio para acercar la comida a punto y sabrosa a todos los chicos de la barriada? ¿Y por qué no el goloso, el Agustín Pedernera? ¿Cuánta discusión hemos tenido con el Agustín? Persona temperamental pero peronista. Parece que lo estamos recordando con el Citroën Azul cuando se candidatió una de las tantas internas que teníamos en el barrio con se viene el tuta tuta, bote a Agustín Pedernera y tantas anécdotas graciosas que nos quedó del tema. Y más acá en el tiempo, obviamente que tenemos que citarnos a Roberto Coronel aquí al lado nomás, siempre dispuesto a colaborar, hombre de agarrar la pala cuando había que limpiar los yuyos en la unidad básica o ha sido alguna tarea física. Por ahí anda su señora esposa. No me estoy queriendo olvidar de nadie, así que voy a agarrar el machete que hice, a ver si se me escapa alguno, no es cierto, porque no quiero... El Flaco Fernández, ¿quién no recuerda al Flaco Fernández con esa voz ronca que tenía? Siempre estaba en la oposición, en la unidad básica discutiendo, pero ahí estaba. Me parece ver atrás mío por la General Hacha, viniendo allá de Fonave 42, a Mónica Tomás o con un grupo de compañeros dispuesta a sostener los intereses, defender los intereses del Fonave 42 del peronismo. Qué lindo momento, compañeros. Hugo Sorrilla, un compañero también que se hizo querer, que siempre estaba dispuesto al sentido del humor en el momento que fuera para compartir gratos momentos en la unidad básica. Y he dejado por último, porque esto un poco, seguro que todos los compañeros lo sienten de esa manera, para mí es muy especial. Para mí esta persona seguramente estará en algún lugar del cielo, con un palito arrimando alguna brasa en alguna parrilla. Gordo Cuba, te extrañamos. Todas estas personas, y si alguna más que seguramente me aportarán, porque se me ha pasado en el raconto que he estado haciendo un rato antes de este acto, han ayudado a consolidar el peronismo que hoy tenemos aquí en esta barriada. Y nos permite, de algún modo, alardear, como nos gusta a nosotros, pero todos lo están haciendo muy bien en distintos barrios, pero nosotros alardeamos que en Villa Parque es el bastión del peronismo Santa Rosa. Pero es medio broma. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias.